¿Estamos locos o esto puede ser un nuevo tipo de gripe? Ahora hay que evitar que un paciente se convierta en mí. ¡Tenemos que aislarla! ¡Rápido! ¿Te vas a poner bien? ¡Tienen que salvarlo! Tu válvula es defectuosa. El dispositivo, Facho, detuvo su corazón. El Residente, últimos capítulos, lunes a jueves, 10 de la noche, por Zona 5.